Gracias. Ayer me quedo uno, que tengo que repetir todo el nivel, cuando te enseñan los rayos, pasar de los rayos y es directamente con el click. Lo conseguí en un momento, nada, 7 minutos y tal, pero tampoco quería que fuese pesado el directo. Vamos con otro que se llama, ala, esa cri a quien buscas, bajo el sonido y tengo que activar el speech chat. ¿Qué es el speech chat? Pues eso que hace, cuando me escribáis, transformen vos. Y yo. Ahora os pongo. Activar. Jade-979. Dice ejemplo puesto. Empieza el jueguecito. Acabo de ver el video un poquito de pista de lo que me toca hoy. Creo que no hay mucha dificultad, espero que así. Descubre. ¡Suscríbete al canal! 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 Doctor Strange Hechicero Supremo A vuestro servicio ¿Qué es eso? Hay que meter esas cajas ¿Qué crees? Ahora de ¿Qué es? Ah Algo para mi próxima sesión de estudio de magia Quizás Servia es que sí Teoría por lo que he visto es Ahora Para acá Ok Tiene que salir eso rojo Más bien O con Spiderman Hacemos Hacernos al rojo ¿Qué le queda tanto de conmanidad? Aunque seguro que sería más valioso en el envoltorio original En el envoltorio original ¿Quién te diré? No Sin A no, dos, ya me gusta Eeeh, mola Eeeh, mola Eeeh, mola Eeeh, mola la tarjeta 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 personal que puedo la tarjeta la tarjeta no no la tarjeta no la tarjeta la tarjeta la tarjeta ¡Suscríbete! ¡Señor glucosa! ¡Suscríbete! ¡Detiene trave de Adoro! ¡Suscríbete! 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 Dejamos un repo! ¡S 물 y ve! Ahora vamos a romper, me acabo de romper. Vamos a romper.. No, 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 que gilipollas. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, mira, de casualidad. ¿Conseguido? ¿O debería? No, 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 no. ¿Conseguido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué siempre acabo en estos embrollos? ¿Qué tal canto? ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Me echáis una mano? ¿Qué pasa? 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 ¿Me echáis una mano? ¿Qué pasa? 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 Vale, parece que estamos avanzando. Exacto. Creo que este sería el 7. este esto me voy a este como si en vez de como si a ver como va de acuerdo a ver como 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 o a ver como a ver como a ver como a ver como o 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 Escarriac. Dice muy buenas Grandullon. Escarriac. Dice te dejo de fondito, voy a ver si juego a algo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a ver. Gracias. 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 Nade, escribe en el chat. Soy brasileño, no entiendo muy bien español. No importa lo mayores que nos hagamos, no hay nada mejor que caminar por la nieve. Jade-979. Dice voy a completar primero el 100% de las pantallas. Jade-979. Dice después en el modo libre Jereles misiones de Yewon Paul la chica de rosa que te proporciona los ladrillos rosas. Aunque esto no sea un silojer en el directo o fuera de cámaras ya. Jade-979. Dice bienvenido. Jade-979. Dice la pantalla. Jade-979. Dice la pantalla. Jade-979. Dice la pantalla. Jade-979. Dice ella. Jade-979. Dice. Hay una especie de exposición en ese edificio en Ruinas. Este. La revelación del rey rojo. ¿Algo? O sea, pues no tengo el tornillo o héroe auténtico. Pero bueno, eso ya mañana o en el próximo edificio que no sé cuándo. Gracias por seguirme, gracias por pasaros. Jade-979. Dice hasta la próxima. Jade-979. Dice chau chau. Ah. Adiós. 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 Gracias. aquí hasta la próxima ocho cuidaros terminar para ser buen miércoles